No, estamos aquí para hacer un llamado a las autoridades competentes de que vamos a agotar todos los procedimientos legales, ya que esa persona, cuando mi esposa se dirigía hacia su trabajo en el medio de transporte que lamentablemente ella tenía, que es su pasola, ella iba subiendo por desplazándose por la avenida Caonabo y un imprudente en medio de una curva realizó un rebase la cual se la llevó a una longitud más o menos de 60 metros y ahora él aparece luego de dos días justificando ignorancia de que desconocía de que había chocado una persona, pero usted que va en la carretera a los conductores que saben que usted con una simple piedrita que rebase o choque una piedrita mínima se siente como él va a alegar cuando un vehículo tiene dos retrovisores y tiene también el de mirar hacia atrás que no se dio cuenta. Mi esposa tenía ocho meses de embarazo, tuvo que hacerle la cesárea prematura de emergencia y la niña solo duró, no duró ni 24 horas viva y ellos alegan ignorancia ahora y en su declaración dijo que mientras él se desplazaba una motocicleta fue que intentó rebasar, cuando si tú ves el tipo de paso la que era de una ruta. Sí, es de la ruta Los Rieles Vister Valle, la cual yo estaré demandando porque también tenemos testigos de que ya se rumoraba el mismo día de que él había chocado y estaba elaborando, permitían que elaborara, que elaborara y quién sabe si estaba hasta bajo el efecto de cualquier sustancia prohibida o sin licencia o cualquier cosa. Entonces yo hago un llamado a las autoridades competentes de que esto no es un caso como lo que ha pasado, que quedan impunes, que se comete mucho abuso aquí con el pobre, que se pongan en su asunto y que hagan revisiones porque aquí cualquier caballo con cédula le dan licencia de conducir. Solo tengo eso por el momento que decir. ¿El nombre tuyo? Joel Peralta. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió el 31 de julio, antes de ayer. Hágan, que se hagan de pedac